¡Hay algo ahí! ¡Hostia! ¡Socorro! ¡Hostia! ¡Qué susto! ¡Joder! No sabía yo que tenía animación el bicho Puto chucho ¿Me tiro? ¡No me tiro! ¡Me tiro! ¡No me tiro! ¡Me tiro! ¡Me tiro! Creo que no debería de haberme tirado Bueno Es bueno saber Incluso en este caso No me he perdido del todo ¡Ah! Vale Esto era para Conseguir el último fragmento del Snow Fox Vale Bueno, al menos ha marido la pena el susto ¡Joder! ¡Mierda! ¡Sí que hay más de esos! ¡Help! ¡Yo corro! ¡Vamos a ir por ahí! Bueno, hemos encontrado un refugio Es una tontería A ver Mira, barrita energética Justo me estaba dando hambre Purificación de agua Malla de fibra ¡Ah! Esto es del penguinito ¡Eh! ¡Magnetita! ¡Oh! Creía que era un refugio Célula de energía, toma ¡Ey! ¿Y esto? Módulo de salto ¡Bien! Al final tanto sufrir ha valido la pena Por lo que parece ¡Ey! ¿Esto? Barban y Vanoff ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué bien está esto! ¿No? Dios, qué bien se está aquí A ver ¡Ah! Esto está sin traducir Está sin traducir esto Pelaje de acechante de las nieves ¿Me estás diciendo que puedo cazar A esos lobos? Esto debe ser donde está el levio tan congelado A ver Voy a desactivar un momento Esto porque si no Nos está Espero que no haya acechantes de nieve por aquí ¡Míralo! Esa cosa está muerta, ¿no? Lo digo porque si el vidrio sigue Sigue vivo O lo que sea que tenga A ver A ver qué tienen Un collar Un escáner Voy a tirar algo Vale, veis Me rompo el que lo he cogido Nos lo podemos equipar ¿Nos lo podemos equipar o...? Parece que no Mi investigación Mi investigación Of the fire excavation site Including the cave entrance And surrounding area Revealed minor cosmetic damage To Altera survey equipment And significant structural damage To the natural cave entrance And supports Resulting debris Prevents cave access Without heavy excavation equipment Only foot access Is currently possible We are reporting Two casualties Pavan Ivanov And Samantha Ayu Both bodies were found Beneath the rubble At the cave entrance Ivanov had just Entered the cave Footprints Were still visible By the entrance Deeper into the cave Ayu appeared to have Sustained a fall Poor souls What was Ayu doing? Nothing in her file Suggests a history Of vandalism Or carelessness And yet I can only conclude That the cause Of the collapse Was Employee negligence We will need To investigate A possible connection To the explosive damage Reported at Omega Lab If there is a connection Who is responsible? It appears that Your sister's death Was accompanied By significant destruction Doesn't make any sense She would never destroy A base Well Baselessly Are your feelings confused? I'm detecting More than one I don't know I feel Disillusioned Worried I thought I knew Sam Better than I really did When we were kids I was always the one Breaking and rebuilding things She wouldn't even go Into a bake sale Without a plan For classic oatmeal Cookies no less So serious She wouldn't have Anything to do With my molecularly Transformed Caramel pretzel lumps Your mind goes easily To food To distract you From your feelings Okay I think that's enough Mind reading for now This wasn't negligence That's not Sam This was Something else Patrol log Excavation site Day 33 Morning I thought I saw Something moving On the screen But it was just That I sneezed Wiped it off Fred's not convinced The leviathan Is really dead But I've never even Seen a blink Nevertheless I am now Undertaking the Mandatory foot patrol Inside the cave Confirming a whole Lot of nothing Creatures still dead Cave still boring I miss the mining site At least you could Talk to people Oh wait now What's this A rock I found an interest Una piedra That makes three This week The others Will be happy To have a friend Concluing patrol Perimeter secured Nothing to report And log Hmm Hmm ¿Listos tienen más tecnología? Vamos a subir arriba ¿Esto es cloro? Aceite Uy no se yo se acercarme A las pustulas estas eh Vaya fibra Fibra sintética De la fibra sintética sí que me lo llevo Voy a tirar la cantimplora Esta parece que no sirve de nada Me llevo la fibra sintética Igual la necesitamos Para luego hacer el traje térmico Ah, estoy escaneando los dientes Dentadura De leviatán congelado El cráneo Mucho espacio para un cerebro Pero casi todo es hueso y grasa O sea que El cerebro es el tamaño de esto Requiere un recipiente Inyectable para funcionar O sea que necesito un recipiente inyectable Esto pensaba que me saltaban encima A ver A ver, yo recuerdo que Dijeron que había una solución antibacteriana Al sureste de no sé qué cueva De los pingüinos Y me imagino que Habrá que colocarla aquí Enchufarla Y darle Al de esto A ver si funciona ¿No? No sé si No, no es el que nos atacó El que nos atacó Estaba tuneado Ácido clorhídrico Bueno, espera De hecho Debería poner aquí Una señal de Mutante O Leviathan infectado ¿No puedo analizarle la pata? Ajá Sí puedo Aunque parece que solo En un punto muy concreto A pesar del tamaño de la garra Parece que tengo volado por ahí Hace miles de años Cuando cayó por el hielo Bien, tres de cuatro Bien, tres de cuatro Ahora, caray ¿Cómo funcionan los humanos Con un cuerpo tan valioso Y inferior? ¿Puedo disculparme? Mi cuerpo es algo Pero inferior Yo trabajo Hago en el cuerpo Para poder hacer Lo que hace Sí, pero su forma No es ideal Por ejemplo Considera su uso Primitiva Y soquita ¿Hay algo que no encuentras Primitiva? Los humanos Barteran con la evolución Para obtener Más rincos Y dedos Es cierto La dedos Es excelente Pero todas Formas corporales Son temporales La capacidad De ser rebrada Cuando un cuerpo Se despega Es arroclado Mi cuerpo es mi propio Y lo caro Lo crece Lo crece Lo crece Conmigo Los humanos Tienen una vida Nos plantamos Tres Que nunca Pueden experimentar La luz De Lo construimos Para la próxima Generación Noble Pero, de nuevo, Realmente ineficiente Estás increíble Frustrante ¿Sabes eso? Espero ver Las formas De mi gente De nuevo Hemos conseguido Sentir La ubicación De un artefacto importante Voy a compartir sus coordenadas Para que puedas Envíe, envíe Llegado La ubicación De un artefacto importante Uploaded A PDA Hola Pues ya tenemos Más resistencia al frío Eso sí Si queremos Hacer También El cuerpo Y La capucha Hay que cazar Lobos Bueno, lo del agua Sí que vamos Gastándolo bastante Vale Pues venga Ey, no hemos acabado Aquí unos extras Recuerda dejar tu like Presionar el gran botón rojo A su derecha Si no lo has hecho ya Y dar un campanazo Puedes ver como juego En directo en Twitch Es la versión sin censura Y si te gustan las aventuras Tienes los enlaces De mis libros Y más en la descripción Te veo en el próximo vídeo